¡Jajaja! 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 Pero esto hay que grabarlo en este momento. Un momento valga viviente. Haz la medusa ahora. ¡Jajaja! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Gorgon Man! No has llegado a la fase Gorgon Man. Yo ahora soy Gorgoroth. ¡Gorgon Gorgoroth! Yo soy pequeñito. No tengo tanto pelo. ¿Gorgoroth es un grupo de música black? ¿No sabías? No ve la colita, va. A la cámara. ¡Ese colita! ¡Cabaretto! Tengo un cuidado porque ahora con esto lo que hago es como lo sale. Me mancha la cabeza, le chupo el cerebro y voy cogiendo poder. ¿Entiendes? Por eso voy a ser a cuatro gatas. Por eso tengo cola. Luego cuando me hago grande pues tengo más cola. Es que mola la cortica. Entonces ahí se revive. A ver. Los de abajo reviven tantas veces como puedan. ¿Cuál? ¿El de hojas? Sí, el de hoja caduca. Bueno, el de arriba no reviven. El objetivo es tomarlo en equis tiempo. Montar una táctica, hacer lo que os dé la gana. Podéis reptar, lo que sea. Está prohibido contacto físico. No hay bayonetas como habréis podido deducirme a estas armas. ¿Vale? Si estás por debajo de cinco metros no se puede matar. Lo puedes hacer pero tienes una amistad. Cuando se le coge se dice, pues bueno, está muerto. Nada más. ¿Vale? Está aplicando tanto. Ahí está. Unicional para que no dejan. Bueno, quién sabe, oye. A lo mejor... Y claro, se tira así y se seca. Correa. Compras el antoñito. El antoñito se la consiguió. Un vuelo, un vuelo. ¡No eres por loco! Las armas tiradas, subiré la colina y ganaré. No hay graves. Me gustó que camina. A ver si se cae ahí. No tira rodando, le graba. Sí, sí, tira, tira. Me caeré, lo sé, pero bueno. ¿Otro? Joder. ¿Qué estás? Sí, pero... No sé cómo me han mandado. Disparar a saco y... Y caen, a parábola. Es que te están disparando. ¡Eh! ¡Vete a amarillo! ¡Vete a amarillo! ¡Vete a amarillo! Tírate a disparar. Te van a matar todos. Te van a matar cada cuerpo. ¡Yo, yo! No**** ¡Vete a matar! ¡Vasis! No queda nadie Nosotros no estamos curando un ataque Joder, pero si donde se iba y estoy diciendo que me he tapado de lejos Ah, 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 ah Ahora te da la vuelta a ellos, venga, ¿a dónde van estos? Sí, pero voy a tapar y los noto Sí, sí, pero... ¿Y ahora qué? ¿Estamos aquí? Del lado ¡A por el gorgón! Vamos a fundir ¡A por el gorgón! ¡A por el gorgón! ¡A por el gorgón! ¡A por el gorgón! ¡Se va a olvidar todo es fatigante! Hostia, este llegó un día y se convirtió en artista El gorgón llegó un día y... Ya tenéis silbato para empezar la partida No lo tengo, pero no se ha gustado Lo tengo en casa Eso es, todo es el día de tiro de los... Los que llegan Aquí se va a hacer daño a ella Me vuelvo en la escuridora Ya está ¿Has visto la M24 de mi amigo? ¿La M24 de tu mano? La M... Sí, bueno... Que hay que emitir... Se está metiendo justo en el... En el barranco En el barranco No ¡Los dos campers! Si, mira, ¿no lo ves? Ahí estoy, vamos Ah, vale Perdón No tengo una técnica La técnica válida como... Vamos a pegar otra El gorgón marchando Ah, sí, aquí está Es un gorgón marchando ¿Qué? 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 ¿Si el campers fuera tu hermano cuando lanzar nada? si, ya... Ya se ha quedado muy bien ¿Eh? ¿Cuánto le voy a matar eso? ¿Cuánto es cuando? No, ve nada, mierda ¿Mi cuñado? Pues tiene ahí No, no, tampoco hay que morir Es camper Tiene que asegurarse A ver, que pueda salir corriendo Mira, ahí se como se arrastra, se vea el... Deja... A ver esa palabra Ya me ha dado Se ha sido bueno ¿Qué se? Que no me ha pasado nada eso Bueno, me he marcado el territorio Más desierto A ver, mi coño, esto es loco Juegos, utilizando el escudo, Héctor, utilizando el escudo Pero no era médico Viene, y eso no es un olivo ¿No lo agarró? ¿No habéis tocado ningún olivo? ¿No hay olivo? ¿Aquí se lo agarró? Ah, pues ya están, y no habéis ganado porque no habéis tocado ningún olivo Parece un lagarto, tío. Tío, de Chewbacca, tío. Ni miedo, que el francotirador está ahí. Está loco. Venga, asaltad vosotros, coño. ¿Quién avanza en un descampado? Me han matado uno, me han mandado, no ha sido tú. No lo avanzo yo. Tenía frente la línea. Esto con munición de verdad se podría avanzar por aquí. Esta es la granada de los perros. Hasta el otro día. ¿Quién coño me estaba disparando ahí todo el rato? Macho, estoy ahí, pero adelante. Pa, 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 pa. ¿Quién coño me está disparando? Ahora va a bajar, ¿eh? Ahora va a bajar. Antes iba a morir. Ya, a ver, me da miedo a romperte algo. Esto sí que es un trabajo. Ya, a ver, me da miedo a romperte algo. Ya, a ver, me da miedo a romperte algo. Ya, a ver, me da miedo a romperte algo. Ya, a ver, me da miedo a romperte algo.